Mi nombre es David Martínez, responsable del Departamento de Calidad de Hoteles Posidón. Nuestros hoteles, buscando la máxima satisfacción de nuestros clientes, apostaron por un sistema de calidad basado en la norma que dicta el Instituto de Calidad Turística Española y que nos otorgan con el certificado de la Q de calidad. Asimismo, basándole la responsabilidad que tenemos, decidimos implantar un sistema de gestión ambiental para estar de acordes con nuestro entorno y alcanzar un sistema de desarrollo sostenible.